Bueno, ahí estamos viendo. Vamos a poner la foto primero, señor director. Primero la foto. Exacto. Esa es la jovencita que ustedes ven en pantalla, Yudeiri Hidalgo Zorrilla, una menor de 16 años de edad, que fue raptada mientras montaba bicicleta. Eso fue en los limones de Villa Tapia en el día de ayer. Y los familiares, la madre principalmente, está pidiendo ayuda para, ¿cuándo apareció? Esta mañana. Ah, bueno, me dicen que apareció, pero de todas formas Miguel Montilla estuvo anoche donde la madre. Hay que investigar porque para mí, bueno, lo decía en el chat, que hay varios tipos de secuestro y hay varios tipos de asaltos y atracos. En el caso del secuestro, hay secuestro express y ya hay secuestro planificado. El secuestro express es aquel que te asaltan en tu casa, llegan y tú tienes que buscar un dinero rápido. Ah, busca 500, 300, mil pesos. El secuestro planificado es aquel que ya te dan un seguimiento. ¿Por qué? Es algo ya más elaborado, más preparado, más producido, donde tú tienes el secuestrador o los secuestradores, mayormente son varios, ubican a la persona que va a pagar. Si tienen el dinero, si tienen el poder adquisitivo, quiénes son, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese mismo secuestro hay varios niveles. Hay secuestros que son secuestros express por dinero, hay otros que son secuestros por chantaje, hay secuestros que son por ajuste de deudas o ajuste de cuenta y hay secuestros que son precisamente por algún tipo de deuda. Vamos a escuchar, cortesía de nuestro colega Miguel Montilla. La entrevista que le hizo la madre ayer, aunque me dice que apareció hoy, sería bueno que, ¿verdad?, saber en qué condición y qué pasó ahí. Pero vamos a escuchar a Miguel Montilla. A toda la comunidad que, por favor, colaboren, si tienen alguna información, al igual que a las autoridades que colaboren para agilizar el proceso investigativo. Señor, usted es la madre de Judeiri. ¿Qué están pidiendo ustedes a las autoridades en torno a la desaparición de su hijo? Miguel Montilla. Si pueden ayudarnos, no ayuden. Porque no sabemos nada, no tenemos ninguna información. Hasta el momento no tenemos ninguna información. ¿Dónde se encontraba ella al momento de su desaparición? Aquí mismo, por aquí mismo. ¿Qué estaba haciendo? Ella corre bicicleta. ¿La acostumbraba? ¿Estaba acompañada de alguien al momento de ella? Sí, de un primo hermano. Se dice que unas personas en un carro rojo se la llevaron. Dice, pero no se sabe, siempre que la gente siempre vive especulando, diciendo lo que no es, verificando las cosas. Bueno, ahí estuvimos escuchando. La madre, esto fue anoche, porque la joven desapareció ayer en la tarde y se hizo viral inmediatamente por las redes sociales. Miguel Montilla, estamos tratando de hacer contacto con él, a ver si tiene información sobre que la joven apareció. Pero ya tenemos el equipo de producción de este espacio, el toque de mediodía. Tenemos las imágenes, primicia. Atención, atención, país. Atención, país. Atención, en general. Abre el totem. Apareció la niña y tenemos declaraciones de la madre. Adelante, señor director. Vamos a ver qué dice la madre. La niña está acostumbrada a salir toda la tarde a montar bicicleta. Y cuando estaba por allí adelante se paró un carro y le puso una pistola en la cabeza y la montó a la fuerza en el vehículo. Hasta esta hora de la mañana nos dicen que la niña fue ya recuperada por la Policía Nacional. ¿Cuál es la versión que se maneja hasta esta hora? La versión yo no la sé porque no me la han dicho, mi amor. Todavía no he podido ver la niña, no he podido hablar con ella. No, no la sé. ¿Tienen algún tipo de situación ustedes en particular, de enemigos o algo para que pudiera decir? Gracias a Dios, no. No tenemos deuda, no tenemos enemigos. Somos cobras, como pueden ver. Yo soy enfermera. Mi esposo es lo que es agricultor. No tengo enemigos hasta ahora que yo sepa. ¿Primera vez ocurre este tipo de situación? Bueno, ahí está, gracias a nuestro programa de mañana y a los medios de aquí de Telenor, estas imágenes exclusivas, primicias, de lo que declaró la madre que apareció la niña. Miren, yo decía lo que le dan seguimiento, bueno, realmente no soy muy asiduo a hacer live en Instagram, pero casualmente decía que podría ser una confusión porque no me daba, no me cuadraba de que un secuestro a una niña, cuando yo vi la entrevista que hizo Miguel Montilla anoche, vi las condiciones de la madre, o sea, y pedir 300 mil pesos, un poco sospechoso. Pero hay que investigar. Para mí que fue confundida. Aunque la madre dio las declaraciones, la madre no sabe, ella lo dice que es una humilde enfermera, no tienen problemas, no tienen deuda, no tienen ningún tipo de enemigos, y esto está muy extraño. Pero sería bueno de todas formas que la policía investigue porque esto podría ser la prevención de un secuestro verdadero. Así que atención los moradores, los residentes en los Limones de Villatapia. Si usted, si usted, atención los moradores, los Limones de Villatapia, si usted, si usted tiene problemas económicos, ajuste de cuenta, y tiene una niña menor de edad, cuídese. Cuídese porque eso fue un preaviso. Porque a mí entender, ese atraco no era para esa muchacha. Ese atraco no era para esa muchacha. La confundieron con otra. Así que, a los moradores de los Limones de Villatapia, si tienen una hija adolescente, y usted tiene su problema porque todo el mundo sabe su cola, todo el mundo sabe, dice un refrán, que el corazón de los Llamas nada más lo sabe el cuchillo, póngase moca. Ya está avisado, ¿eh? Bien, vamos entonces a darle la bienvenida. Allá la tenemos en línea, nuestra compañera, licenciada Maris Lady Veloz. Buenos días, Maris Lady, ¿cómo estás? Hola, buen día, Roberto. Muy bien de estar aquí con todos ustedes. Hoy ya es jueves, preámbulo del fin de semana, no un jueves común aquí en el país. Hoy celebramos el día de Nuestra Señora de las Mercedes, a quienes pertenecemos a la religión católica. Un día muy importante, de mucha reflexión, y sobre todo de agradecimiento. Hoy un gran contenido aquí en este espacio, el toque del mediodía, ya de parte del tenor político, específicamente presidencial, desde el día de ayer se empezaron a conmemorar algunos actos, por ejemplo, que ya se dio la bendición dentro, en las afueras del Palacio Nacional, de parte de un pastor y de un cura, para bendecir lo que es el cuatrenio presidencial de nuestro actual presidente, Luis Abinader. Vamos a estar conversando eso, también ayer habló ante la Organización Mundial, ante la Organización de las Naciones Unidas, temas de interés nacional, e igualmente el factor COVID-19, donde de parte de, o en representación de todos nosotros, hizo algunas exigencias en las futuras vacunas, que están a ley de meses apenas, y esperanzadormente, de salir a lo que es la producción masiva. Pero bien, todo esto vamos a estar hablando hasta las una de la tarde, a través de este canal 10 de Telenor, así que sean todos y todas bienvenidos a este espacio. Vamos a abrir las líneas, Veloz, hoy vamos a tomar los relax, el espacio. Sí. Hoy día, preámbulo del fin de semana, pero para nosotros, los creyentes, un día especial, día de nuestra patrona, las Mercedes. 809-725-0505. Mira, Veloz, antes de tu entrada, estuve conversando sobre el tema de la jovencita que fue secuestrada, Yurei Noemí Hidalgo Zorrilla, quien fue secuestrada ayer mientras montaba bicicleta, esto fue en los limones de Villa Tapia, y ya la mañana de hoy fue encontrada, predio a la ciudad de La Vega, donde fue liberada. Entonces, esto trae sospecha, en lo personal, y vuelvo y reitero, entro en el campo de la especulación, para mí que fue confundida, que el secuestro era a otra persona, y los secuestradores la confundieron. A lo mejor la hija es muy parecida. Así que, les reitero a los moradores de los limones de Villa Tapia, aquellos que tengan algún tipo, ¿cuál es la cámara? Yo me confundo siempre, hijo mío, díganme ustedes, la cámara, ¿cuál es? Para yo, esta, ok. A los moradores de los limones de Villa Tapia, sí, porque estaba viendo el programa anoche, y siempre estaba como de lado. A los moradores de los limones de Villa Tapia, si usted tiene una deuda pendiente, si usted tiene un enemigo, si usted sabe que tiene problemas, y tiene una hija parecida en esa edad, huídese, huídese, que lo están buscando. Lo están buscando, Belón. Bueno, sí, yo realmente no sé si la confundieron, no tengo ninguna teoría concreta, lo que sí me parece es extraño, o sea, bajo las condiciones en las cuales se dio el asalto, originalmente estaban pidiendo unos 300 mil pesos para liberar a la menor, y no sé, o sea, ni siquiera se dio el intercambio, simplemente. no, porque es que la mamá, la mamá colocamos, señor Derto, vamos a poner la imagen de la señora, la madre ahí está en pantalla, la tuvimos esta mañana, en el programa de mañana, y ella, se ve la humildad, esa mujer no tiene para buscar. Sí, Roberto, pero en esas condiciones se busca el dinero donde sea, o sea, un préstamo, no sé, pero. Veloz, es que mira, es lógico, mira, estamos viendo la señora cuando da las declaraciones, mira, la señora se le ve que es una señora que no tiene 350 mil pesos en el colchón, y eso fue ayer en la tarde, en la noche, o sea, si iba a haber una transacción, ella tenía que buscar el dinero, y para buscar el dinero, ayer ya estaban cerrados los bancos, segundo, hoy también están cerrados los bancos, y nadie en los limones de Villa Tapia, puede decir, mami, que tiene 350 mil pesos en el bolsillo, para prestárselo a una gente, para pagar un secuestro, entonces, esta imagen que estamos viendo, es una señora que se le nota la humildad, la sencillez, se le nota que esa señora está diciendo la verdad, donde fue abordada por los periodistas, que fueron a cubrir la noticia, y le decían que si ella tiene enemigos, si tiene alguna deuda, si tiene algún problema con alguien, y dice que no, lo que habría que investigar, si la señora es casada, y si su esposo está vivo, no sé, ese dato no lo escuché, porque quizás el esposo tiene algún problema, pero para mí, para mí, para mí, para Roberto Neris, fue confundida, gracias a Dios, gracias a Todopoderoso, y un día tan especial, como el día de Nuestra Señora la Merced, la jovencita apareció, sana y salva, eso es lo más importante, ya luego la policía, tendrá que dar, algún tipo de explicación, de lo que sucedió, veloz, entonces tenemos, que transformamos,